Romy, Ramos, Sonda, Sonda, Cusco Así te cantan los hermanos Ramos, Sonda, Cusco Cholita de ojos azules, arbolito de manzana, arbolito de manzana Cholita de ojos azules, arbolito de manzana, arbolito de manzana Quisiera coger tu fruto, sin tocar tu linda rama, sin tocar tu linda rama Quisiera coger tu fruto, sin tocar tu linda rama, sin tocar tu linda rama Si no me quieres con ella, dame tu beso veneno, dame tu beso de muerte Si no me quieres con ella, dame tu beso veneno, dame tu mejor la muerte Pero no cuentes a nadie que por tu amor yo me muero, que por tus amores muero Pero no cuentes a nadie que por tu amor yo me muero, que por tus amores muero Con mucho cariño para toda la familia Candia Guadalupe Candia Para ti Pimpinto Si o no señora Maru Baca Eh, eh, eh Son del justo, unirme a calidad Si no me quieres con ella, dame tu beso veneno, dame tu beso de muerte Si no me quieres con ella, dame tu beso veneno, dame tu mejor la muerte Pero no cuentes a nadie que por tu amor yo me muero, que por tus amores muero Pero no cuentes a nadie que por tu amor yo me muero, que por tus amores muero Tanto te quiero yo, tanto me quieres tú, de tanto que nos queremos que cosas nos pasaran Tanto me quieres tú, tanto me quieres tú, de tanto que nos queremos que cosas nos pasaran Tanto me quieres tú, tanto que nos pasaran Y recogiendo en Perú Y de Abamba Que Charati Que yo uno Y a Natiles Para Chicalca Si o no señores de Mojera Oye A Natiles ¡Gracias!